Ellos estuvieron en Monterrey en un lugar tocando y pues después se fueron a pasar un tiempo. ¿Pero qué? ¿Cómo es que la novia amante de Cruz Martínez, ex integrante de Cumbia Kings, tiene pareja y a la vez sale con el productor? Al parecer, al artista de 52 años ya le voltearon la torta, pues salió bien engañado, más que su aún esposa Alice Villarreal. Recordemos cómo la güerita consentida se enteró hace un par de semanas de que el productor la estaba engañando. Le pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro de un cantabar con una chica. Una chica buena onda, dice. ¿Qué me dices de estas fotografías? No sé, pero ya me voy. Todo se le vino encima tras ser visto muy cariñoso junto a una misteriosa joven en un antro, la cual claramente no era su esposa. Tras el descubierto, los secretos comenzaron a revelarse. Fue la cuenta de Instagram Reina Venenosa quien destapó la identidad de la tercera en discordia. Se trataría de Lorena Torruco, originaria de Poza Rica, Veracruz. Ahora la misma cuenta ha revelado un chisme nuevo con su seguidora, afirmando que Martínez no es el único hombre para la veracruzana. A través de un mensaje anónimo se delató que Torruco ya mantenía una relación con un joven que se llama Gustavo. Es más, el mensaje asegura que la joven es una muchacha interesada y solo busca quien la mantenga. Mmm, ¿a lo Teresa? ¿Será que usa al compositor solo por su dinero? A todo esto, ¿cómo se relacionó a Lorena con el creador de la banda Los Super Reyes? Resulta que en un inicio la amante habría sido tachada como otra joven. Y es que los medios perjudicaron a la muchacha equivocada. La supuesta primera candidata como tercera en discordia fue señalada por el programa Ventaneando. Ellos afirmaron que se trataría de la joven venezolana Jeremaine Valentina. Pues en ese momento ella y Martínez se encontraban trabajando juntos. Pero esto fue completamente falso y la cantante salió a reclamar que su nombre ya no se siga manchando. En los últimos días y las últimas horas se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso. Luego de esto, quien sí le atinó fue la usuaria Reina Venenosa. Pues publicó pruebas que confirmaban quién en realidad era la otra. Como usualmente funciona este perfil recibió un DM anónimo donde confesaba que la amante del artista en realidad es Lorena y hasta ya llevarían un año de noviazgo. Incluso se reveló un viaje a París que hicieron estos dos. Menudos tortolitos. Pues las fechas de las publicaciones coinciden. Luego de que el famoso haya quedado expuesto ante los internautas de la cuenta de chisme, se quedó sin familia. ¿Y cómo no va a ser? Si Alicia está dolida y por más que se intente nuevamente, el matrimonio no volverá a ser el mismo. Aunque algo nos dice que Lichita ya se lo esperaba. ¿Te sorprende? Pero no me sorprende. ¿Te duele? A todas las mujeres nos duele cuando algo sentimos que está mal. El intérprete del tema Te quiero a ti arriesgó todo y lo perdió. Ahora su disque nuevo amor lo traicionó, por lo que no le queda más de otra que resignarse a aceptar las consecuencias que tomó. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Cruz Martínez engañó a su mujer? ¿Será que ella no la amaba? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Martínez se merece lo que le hizo su nueva amante? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Hasta un próximo videíto.